A ver wey, toda la cara A ver si así andas escogiendo rugado Mirenle aquí está ya rugado Y aquí tenemos al invitado esta noche El guapo y su dedo, guapo también Mirenle aquí está depositando las monedas el guapo Nótese, nótese ahí apúntele Y cierren billetes de a 500 Guapo dime nos vas a pantalear con una de tus grandes demostraciones de tus talentos de co O vas a escoger a Choydi Vas a hacer poder, agarre poder O agarre poder poder Agarre poder, barra Poder, barra, poder Poder, barra y poder Combo, poder, barra, barra, poder O te traigo a Maggi No wey, ese es barra Golpe, barra, bote, barra, pata abajo, barra Barra, barra, así es ese wey Es golpe esquivo, golpe esquivo Rodar, barra Rodar, barra Golpe esquivo, carajo Ya, queremos ver a Rugal Sí, mira, hasta se parece a Rugal No, 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 no Calma, no hay presión Y botes, wey Mírate boto Agárralo a ver No hay pinches botes Mírate, ahí está Botes, mira, ahí hay un bote ¡Me lo juras, güey! Si te digo... ¡Ah, su pinche, ma! Ándale, porfarodio, ahorita sigue rugaz. Güey, todos te van a protegerlos a que me lo usan, güey. La neta, ¿puede pasar? Usted, güey, se zurra, traen la ropa limpia. Todo puede pasar. Güey, yo te comienzo que me haces un segundo, güey. Un agarre. Agárralo, güey. ¡Ven! ¡Eh! ¡Ay, güey! ¡Gala, guala, último! ¡Gala, guala, último! A ver su cara de la victoria. Su cara de contemplación, güey. Avientame el taser, güey, ándale. Ahora graba su cara de decepción, güey. Cara de rugaz, güey. Cara, ahí viene rugaz. Tíraselo, güey, ándale. Tíraselo. Yo quiero ver qué pasa si se rompe. ¡Tire! ¡Ahí apúndeme, mi chavo! ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, pinche rugaz. Rugalotazo. Solo por eso te voy a... Solo por eso te voy a botar. ¡Ah! ¡Yo pinche! ¡Bravo, güey! Algo que tienes que decir. Quiero agradecer a la academia. Hay todos aquellos que me apoyaron. Y sobre todo... ¡No mames, güey! Sobre todo a Rugal. Y así terminó la reta épica de hoy. Cabrón, voy. ¡Yo no mames! No mames, no mames, porque estoy...